En el Shin y el Jan se están mostrando muy claramente el uso o abuso que Géminis hace de su talento, ya sea que lo use completo para realizar trabajos admirables o lo desperdicie con un poquito de esfuerzo aquí, otro poquito allá, es decir, no haciendo nada definitivo en ningún lugar. Por naturaleza tiene magníficas posibilidades mentales y manuales. Bien, esto es de astrología oriental, estoy investigando, compilando, y esto es Géminis, donde va a ser el eclipse penumbral de luna del cual te voy a hablar hoy. Bienvenidos a la presentación de mi tribu de gente rara, al signo por signo te quedas hasta el final, porque si no te quedas hasta el final te perdés tu ascendente, tips que doy entre los signos, ojo que entre los signos digo algo, ojo, quédate hasta el final. Bien, eclipse penumbral de luna. La luna va a entrar en, no justo en el cono de sombra, sino que le va a pasar por donde hay una parte que es umbra, que es todo oscuro, y penumbra. Pareciera así que astronómicamente no es un eclipse de gran envergadura. Sí, la luna la estás viendo llena y de repente se tiñe de rojo, porque es como se proyecta la sombra de la Tierra, porque la luz dobla al pasar un astro adelante y demás. Entonces es, a efectos visuales del show es como, sí, le falta un poquito de glamour. ¿Va a venir la luna? Que es la luna la que se le falta glamour, por favor. La creadora del glamour es la luna. Entonces, el glamour, mira lo que digo. Pero bueno, a ver, la luna en este caso no es lo que astronómicamente esté representando, sino astrológicamente la influencia es tremenda. La luna está preparando. Es como el suelo donde se va a basar el eclipse total del sol. Está moviendo los cimientos de la casa, ¿sí? Vos imaginate esta imagen. Está moviendo los cimientos de la casa. Pasa el temblor, la casa sigue en pie, y dices, ah, mira qué bueno, está todo en pie. Pero van pasando los días y vas viendo dónde se rajó. Y dónde se rajó es donde estaba débil y donde necesitaba atención la casa. Y te la mostró de una manera sutil, pero contundente. ¿Qué iba a pasar con tu vida? En el momento del eclipse se abren todos los portales temporales y accedes a la información pasado, presente y futuro. Cosas que parecían que quedaban en el pasado y no ibas a saber nunca más, vuelven. No hay ningún problema. Cosas que van a pasar en el futuro y necesitas saber ahora, vienen. Es como que el contacto con tu doble cuántico es tremendo. ¿Viste el doble cuántico? Bueno, está la clase que subo de cuántica con una explicación inédita para que se entienda doble cuántico, basada en Daniel Males, justamente de haberlo escuchado a él en algunas conferencias y en algunos reportajes surge y te la explico. Y por otro lado, también como premio Amantes Estelares, esa clase va a acceder. Así que unite al botón y como Amantes Estelares vas a tener una clase completa de regalo para ustedes de una hora sobre cuántica, que la podés ver todas las veces que quieras y en las partes que quieras. Me cortás, me besas el otro día, cuando te duchás. La ducha me... No, mejor no, la ducha no. Para eso te tenés que suscribir y tocar la campanita. Dedito, dedito, ¿dónde estás, dedita? ¿Dónde estás? Pum, se toca y listo. Y así este saber, este conocimiento puede propagarse. No digo que sea perfecto, lo que digo es que brinda otra mirada. Y cuanto más miradas tenemos, más posibilidades de ser libres, que es poder elegir. Libertad es poder elegir. Entonces, le estás coartando la libertad a otros si no expandís esto, no te suscribís y no se propaga. Quizás hay alguien que viene con una idea mejor y está genial, pero la idea es empezar a tirarnos otras visiones para ver entre todos qué universo estamos armando. Bien. Ahora, tenemos a los 8 grados de Géminis la Luna, a los 8 grados de Sagitario el Sol, enfrentados, activando el eje Géminis-Sagitario. Obviamente, es ideal que vayas a tu carta y ve dónde está activando, qué área de vida. Para eso, te vas a mi página www.lunasobremi.website y ahí está el video por cada eje que activa esta Luna Eclipse tan importante. En la parte libre, ¿eh? No es bien amantes estelar, perdón, en el aula virtual. No, no, no. La parte libre es los post, video, el eclipse en las 12 casas y ahí lo podés ver. ¿Cómo sabés las casas? En Aprender a leer la carta astral, ahí te explico cómo sacar tu gráfico y cómo leerlo. Tenés toda la información a tu alcance. Bien de Géminis, información, información valiosa. Pero ahora vamos a ver por signos, solar y ascendente. Voy a dar tips entre los signos y decirte que este eclipse viene a ser como algo... A ver, activa este arquetipo que te leí de este libro y quise leer un libro porque justamente me parece que es el oráculo del momento. Este eclipse va a activar los nodos, nodo norte y nodo sur. Aunque no está en los mismos grados, está aproximadamente a 10 grados de diferencia, los va a empezar a activar. Se siente que está el eclipse en los signos donde están los nodos y las puertas kármicas se abren por excelencia. Y nos va a permitir acceder a una información que va a cambiar nuestro punto de vista. Este eclipse es cambiar tu punto de vista. Es acceder a información que no tenías contemplada, ¿viste? Cuando te dicen, sí, no, es maravilloso, funciona re bien, pero ¿sabías que no dura más de seis meses? ¿En serio? Pero es bárbaro, tiene todo. Sí, bueno, pero dura seis meses. Y con eso, ahí vos podés decir, bueno, igual lo llevo porque a mí me viene muy bien y lo necesito. O no. ¿Se entiende? Me cambia, me da información que me cambia la perspectiva de lo que yo tenía como ideal. Porque como está el sol en Sagitario, lo que me baja, ¿sí? De información, lo que me saca el velo es lo que yo tenía idealizado que no está tan bueno. O lo acepto con sus sombras. Esa es la decisión que tenés que tomar. ¿Lo aceptás con sus sombras o lo dejas porque te das cuenta que no era tan ideal? Y ahí es donde entra el eje, ¿sí? Donde en tu carta, porque si por ejemplo estamos hablando de ascendente en Géminis y tenés enfrente a la pareja, ya tu pareja no era tan ideal. Y empezás a verle las sombras. Podés aceptarlo igual, porque somos todos seres humanos. O decir, rechazar. Esas son el tipo de decisiones que se van a dar en estos días. Ahora bien, a su vez, Mercurio le va a hacer un hermoso sextil a Saturno. Mercurio ya estuvo activando la tribu de conjunción. Es decir, ya se sintió, tanto a Saturno, a Júpiter, a Plutón. Ya se sintió que volvemos a establecer y a tomar lógica y contacto de qué sistema queremos, cómo lo queremos armar, qué pasos tenemos que seguir, qué es lo que cambió. Empezamos a sentir eso con una claridad. Y con este sextil está diciendo, bueno, lo que la Luna te esté brindando, eso que está moviendo los cimientos, va a quedar a largo plazo. Es decir, vas a ver donde realmente la casa es deficiente. Va a haber una rajadura. Ahora, podés arreglar la rajadura, pero sabés que ahí hay algo profundo. Si no, vas a tener que tirar abajo la habitación y volverla a reconstruir. Ese sería ese Mercurio sextil capricornio que se está dando ahora y que trae esta noción de instalar algo. Por eso hablo de construcciones, para, ¿viste? La analogía es como que impacta más el inconsciente. Hablo de construcción, instalar, pum, pum. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Entonces, ya vamos a arrancar con el primer signo. Vamos a arrancar con el mismo Géminis. Va a venir esta necesidad de tomar decisiones y se te presentan cosas totalmente distintas que cambien otra vez tu estado de decisión. Te quiero contar que este eclipse, digamos, lleva a 20 años atrás que estaba sucediendo y también al 22 de mayo, digamos, fin de mayo, principio de junio de este año. 20 años porque traen kármicamente situaciones que creía superadas, que yo entendía todo y me trae nueva información como que no entiendo nada y algo así. También es cierto que lo que pasó este año, en finales de mayo, principios de junio, lo que se inició o lo que pretendí iniciar ahí, se tiene que cerrar ahora. Para bien o para mal, lindo, feo, equivocado o no, lo tengo que cerrar porque si no, no comienza lo nuevo. Y entonces se hace un mejunje y no, ni empiezo ni termino y ahí está esa insatisfacción, esa amargura, esa queja, porque vos no lo cerraste y la luna te está mostrando la información de por qué no lo cerraste. Entonces, para Géminis, esa indecisión de qué me aporta como consciente, qué sé, lógicamente, qué quiero hacer y una intuición que está como desvanecida porque también el eclipse desvanece la intuición. Es decir, te da la información, pero desvanece tu intuición. Por eso no es momento de tomar decisiones, sino de observar y recibir, nada más, magnético como la luna. La insatisfacción, las necesidades, lo que me mueve a vivir se ve claramente, pero no es momento de decidir porque está apagada mi intuición, es decir, percibir más allá, ir más allá de eso que recibo. Entonces, lo veo y en los días posteriores, cuando se vuelve a encender la intuición, ahí puedo tomar decisiones. En el caso de Géminis, estamos hablando de decisiones que tienen que ver a índole personal, a índole de conocer de su identidad, de conocer qué es lo que cambió, digamos, ver claramente a qué está apoyando, si se da cuenta que está apoyando un ideal, una persona, por gusto, por conveniencia, o son los valores que querés sostener en tu vida. En cambio sagitario, va a ser la pareja la que cambie, modifique, se vuelva indecisa y le traiga esta noción de primero rechazo, podés ir a un bajo espectro, una baja vibración sagitariana, como rechazar, querer imponerle, decir no entendés nada, o uno alto y ver en esa demostración, en esa indecisión, en ese cambio de la pareja, cambio de opinión, que puede haber algo que realmente puedas ver y decir, tenés razón, estaré no viendo algo. En el caso de Aries, este eclipse le trae una comunicación, digamos, no es momento de hablar, sino de escuchar, un gran esfuerzo de voluntad de contener, y si quiero transmitir algo, primero escucho, qué es lo que van a recibir los demás, porque adentro en mi fuero interno parece precioso, pero afuera, más que nada eso, Aries, es momento de escucha, y de no responder inmediatamente, por lo tanto decir contra tu naturaleza, y casi te diría, no contra tu naturaleza, sino saber domar a, digamos, a la fierecilla indomable. Para Libra, el eclipse va a caer en todo lo que tiene que ver con poder hacer acuerdos, pero, más que nada, se va a sacar en la cuenta de cuán efectivos son, es decir, algo que perseguías mucho, que querías hablar con alguien, establecer un vínculo, que te parecía súper ideal, y de repente caes en la cuenta, ¿por qué me estoy esforzando tanto, si al fin y al cabo los beneficios no lo valen? O al revés, alguien que llega bien y te insiste, y vos decís, uy, qué pesado, ahora me va a decir, ¿por qué no le presto atención? Porque realmente es valioso lo que me atrae. Empezás a caer en cuenta de eso, te viene información, y es más, fijate, si no es algo que repetías, saber mal seleccionar tus vínculos y contactos. En el caso de Tauro, este eclipse vuelve a plantear, ¿qué es lo que me da seguridad? ¿En qué tomo riesgos? ¿Qué tengo que aprender para manejar mejor mis ingresos? Si sé darle valor a las cosas, Tauro generalmente lo sabe, pero puede revelarse de que hay cosas que no salían, porque no le estaba pegando con el valor, ya sea por exceso o defecto. Entonces, ¿y cómo está eso reflejado de lo que es tu valor personal? ¿Estás sacrificando mucho por mantener algo que en realidad ya es caduco? Esa sería la pregunta. En el caso de Scorpio, acuérdate que para Instagram yo voy a poner las preguntas de coach, así que no te lo pierdas por Instagram, además de los signos lunares, ¿no? Pero en el caso de Scorpio, lo que le va a traer es una transformación en su visión de la economía. También esto de a qué le doy demasiado esfuerzo, si di por hecho que tener, por ejemplo, un ahorro enorme me va a dejar tranquilo, y te ves que ya lograste tu ahorro y seguís más, y estás cada vez más agotado, más agotada. Entonces decís, bueno, ¿cuál es el techo? ¿Cuál es el techo? ¿Dónde entro yo? ¿Y dónde, digamos, porque hay una exageración, ¿no? ¿Cuál es mi ambición? ¿Dejo de ser yo para ir a mi ambición? ¿O dónde puedo equilibrar? Bien. Te quería contar que este eclipse se va a ver en lo que es más el hemisferio norte, en Argentina es a las seis y pico de la mañana, la hora exacta, no importa porque tampoco es que se va a ver mucho, sino que ya se siente, y es la base de lo que va a mostrar el eclipse solar. El eclipse solar, si no tuviste esta conciencia, si no hiciste ejercicios, que es lo que yo doy en el taller de eclipses, ejercicios rituales previos y post-eclipse, el día del eclipse no, digamos, ¿cómo vivirlo? Puede que el de sol te mande un baldazo de agua fría. Entonces, no se cargan piedras, no es día para hacer nada porque el entorno lo hace. Entonces sería como demasiada carga. Recordar que los chinos decían que el dragón se comía el sol y lo escupía. ¿A qué te hace acordar? La perucita roja. Ajá. ¿No? Se lo come y sale. Para los egipcios escondían los faraones, es decir, estamos hablando de algo, un ápice de energía muy fuerte. Lo más conveniente es, me quedo, no firmo nada, no hago nada, salvo que, bueno, seas alguien que está experimentando con su energía, que está entrenado y quieras hacer algo, bueno, pero no te tengo nada por decir porque ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué pasa para los cancerianos en este eclipse? Bueno, este eclipse les va a marcar encontrarse muy vulnerables por no entender, no entender por qué se hacen todo bien, no salen las cosas como quieren, no sentirse víctimas. La cuestión acá es, digamos, pasar ese estado de victimización, no caer en eso. ¿Te sentís víctima? ¿De qué? Mirá las cosas desde otro lugar. Eso es lo que te va a traer el eclipse, te lo va a traer fuerte, si querés aferrarte a esa idea. En el caso de este capricornio, el eclipse lo que va a traer es replantear, bueno, ¿qué es lo útil que hago? ¿Qué sistema estoy armando? ¿Qué hábitos estoy armando? ¿Hasta dónde dejo que esto invada mi vida? ¿Cuánta atención le presto a un trabajo? ¿Cuánta atención merece mi salud? Esas son las preguntas que te dejo contundentes. En el caso de Leo, el eclipse va a revelar tu posición y tu postura y lo que pueden opinar y cómo te sentís en determinados grupos. Es decir, se van a dar situaciones que quizás en otro momento no prestabas atención, pero ahora realmente te llegan, emocionalmente te pegan, caes en la cuenta de habladurías, chusmeríos o también cosas buenas que, bueno, te pueden hacer tomar una decisión distinta al lugar donde estás qué rol querés cumplir y si podés en algún lugar estar en segundo plano para no degastar tanta energía en el primero, ¿no? En el caso de Acuario, bueno, te va a pedir un protagonismo, algo inusual, ¿no? Como te va a llegar una información donde vas a ser el centro de atención, especialmente en grupos, especialmente en tus ideas. Tus ideas toman una relevancia, van a ser escuchadas. El tema es si lo vas a afrontar solo o si vas a armar una red de trabajo. No es momento de decidir qué red de trabajo, tenés que decidir si es solo o en red. Y en el caso de Virgo, bueno, va a haber información, va a haber una bajada muy importante de qué quiero para mi vida, qué quiero profesionalmente, cambio, indecisión en volver a cambiar, en aprender, en qué capacitación, qué rumbo le quiero dar. Algo que antes decía, no, 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 yo nunca voy a ser jefe y ahora, y la verdad que sí, porque es más relajado, yo estoy aburrido acá, ¿no? Como que viene esto de romper hábitos por aburrimiento que no es usual en vos. En el caso de Pisces, lo que vas a entender es un poco si estás acoplado o si estás reproduciendo algo que viene de familia, si te estás apegando a valores familiares por amor, por cariño, y estás dejando de lado un montón de oportunidades que se pueden dar a nivel profesional. Bueno, aquí los 12 signos que te di la información también del eclipse, sabés que en el taller está toda la información para toda la temporada del eclipse, obviamente lo podés seguir tomando porque a pesar de que yo ya haya hecho el directo, recibís las dos clases y además cómo influye en tu carta astral y voy a seguir hablando de este eclipse de sol que va a ser sumamente importante y lo que representa, así que podés tomar el taller todavía y además recibir tu análisis personalizado, escribime maresianefel arroba yahoo punto com punto ar y a vos que te quedas hasta el final, premio, por supuesto, premio. Sí, es un recordatorio de que este eclipse es para despertar, que te suscribas y toques la campanita y que estemos en estado de vigilia, así que un tip es tener muchas campanitas, llamadores de ángeles, muchas suscripciones, pero no, en serio, y como tip final, qué mejor que preguntarle a nuestro doble cuántico que para mí es el ángel de la guarda, lo explico en esa clase porque, sí, todas las connotaciones de un ser energético, sin espalda, que tiene contacto con el afuera o Dios y la tierra que somos nosotros, el doble cuántico que puede ir a todos los tiempos, actualizar potenciales, bueno, todo eso te lo explico a la clase cuántica si querés, así que para mí desde tiempos ancestrales había esta proyección que tiene nuestra conciencia más allá de la 3D y vamos a pedirle al oráculo de los ángeles y mirá qué hermosa la carta que salió, maravillosa, entrega, en la entrega está la clave para que llegue a tu vida lo que esperas, antes debes entregar y de esa manera hacer lugar, así los ángeles podremos llenarte de nuevas bendiciones, es una información clarísima para la nueva era de acuario, entrega, entrega para dar el verdadero flujo energético, no el retener el materialismo posesivo, entregate a esto nuevo, así que bueno, te espero por ti para volver una sobre mi punto website tanto para los videos que pongo exclusivos desde allí, en la parte libre sin clave ni nada y también en el aula virtual, en amantes estelares que también les voy a regalar una clase, en hechiceros, perdón, altos magos que están en el whatsapp que también les regalo claves, en instagram, en tuti cuanti, me besas tan la sopa, me besas en el eclipse, me besas mi cara en la luna, ¡Ja!